Esta semana, en El Señor de los Cielos. Estos vatos primero te trozan por dentro. Un ultimátum para casillas. Nosotros como quedamos, Aurelio. Tienes una hora para agarrar a tu hija y salir de Michoacán. El Señor de los Cielos. Tercera temporada. De lunes a viernes, 9.30 de la mañana. Por Unicable.